qué pasa muchachos que han estado pues ahora les traigo un vídeo de una recopilación de los últimos clips que he hecho estábamos haciendo los desafíos de los fragmentos de los mapas y salieron ahí unos clips muy divertidos pues ahora que ya se va a acabar la temporada de verdansky viene el nuevo mapa espero verlos allá muy seguido este y pues sin más vamos allá recuerden dejar su like compartir si les gusta el vídeo y pues si son nuevos en el canal suscríbanse recuerden que es gratuito me ayudará mucho a mi canal su canal y esto sería todo cientos let's go bichichis chica que mi barrio me respalda infringe más reglas y dejaré vas a tener que hacer mejor llamo a la muerte está ese me disminuido ataque en camino este impacto directo ahí viene el gas fuiste uno de los últimos 25 menos tú estás pendejo que hijo de precisión marcado ahí está mi siguiente víctima solicito un ataque en el objetivo aquí es recibir ataque en camino vehículo enemigo no hubo impactos en ese ataque en movimiento enemigo entrando en el área ahí está mi siguiente víctima ahí está mi siguiente víctima arco punto de reunión invierno cuando juan qué es hospitalidad homes hey pues hay una lata de chino de tu madre sobre la mesa por qué no te sirves Acércate viejo, acércate No dejan de disparar No dejan de jugar Me dieron No puedes matar Mierda Estoy bajo ataque Eres el último de tu equipo Termina el trabajo Mierda Mierda Estás entre los mejores pies Excelente trabajo Casas de alcance, reubicando zonas seguras Mátalos a todos Me vieron Estabas entre los cinco Aseguraremos la victoria Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo valió verga? ¿No estás viendo? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se asustaron? Yo no, mira, yo no Operador O'Neill ¿Cómo se asustaron? ¿Cómo se asustaron? Es la R1 Después de tanto sufrir Hoy no paro de reír Vengo con kilos de espíritu Y todos los ojos en mí Calle, pero elegante Como un barrio de parro Si crezca mi fragancia Es mi caño corta Ruina Vengo jalando el guerrero Todo el horror lo anhelo Sueño dormido y despierto La oscuridad me seduce más Nunca la beso Duermo con un ojo abierto Porza mi cráneo de aprecio Hijo Todo lo mueve el efectivo Y enfocado día a día Para ser más efectivo Vienen con falsedades Lanzo la moneda al aire Quieren buscar suerte Y aquí de sangre es el valle Siento que todo vuelva a su lugar correcto Nada es para siempre Sobre el amor que esto le tengo Cuido mi tiempo Qué rápido llegas a viejo La grada al viento Estoy en mi mejor momento Con la sonrisa grande Y los ojos tristes Llamando la atención Pa' que tire Por la libre siempre No bajamos bandera Brillando la miel Pa' mis tires La sonrisa grande Y los ojos tristes Llamando la atención Pa' que tire Con la libre siempre No bajamos bandera Brillando pa' la miel Pa' mis tires De aquí me quedan Corto el cielo Aviento dieces Pero bueno En la boca no van a jugar meteo ¿Vos quieren que eso? Si nunca estuvieron Si hay pa' mí Hay pa' mi fam No eres más de lo que das Mira niño No estamos jugando En nada Recibo lo que me sobra Pa' contar Ilegal como esa Glock Extended No perdería por ti mi libertad No voy con clientes Voy con el que vende No te ubicas ni al usar el Google Maps La mopetera era el móvil por acá La movie no se ha dejado de filmar Me dan la espalda para no verles la K No paras bola como un portero bancao Con la sonrisa grande Y los ojos tristes Llamando la atención pa' que tiren Por la libre sin un freno Bajamos bandera Brillando la miel pa' mis tires La sonrisa grande Y los ojos tristes Llamando la atención pa' que tiren Por la libre sin un freno Bajamos bandera Brillando toda la miel pa' mis tires Voy a defender mi sangre Con un fuerte la apellido Un tigre sigue siendo un tigre Venir a por mí Pero con la cara destapada Venir a por mí Venir a daros de deosquias conmigo Hijos de puta Hasta que acaba el aire Hasta que arriba quieran Yo vivo pecando al rato Por eso es que me pegué El corazón casi moroso Como el carro que encontré Pienso lleno Voy a mantener Me entiendo el trañador Desconfío de todos Como buscando el ensormentor En un pari de sus neos Donde se cuida el honor Te invitamos a San Sebas Para que acarresa En el club Miles de recuerdos en un tra Cuido la bandera con Gustavo Y con marquinto pido por mis pa' Por mis pa' En el club Miles de recuerdos en un tra' Cuido la bandera con Gustavo Con marquinto pido por mis pa' Por mis pa' Y esta go' Con la sonrisa grande Y los ojos tristes Llamando la atención pa' Quedir Con la libre sin un freno Bagamos bandera Brillando la piel pa' Son de señores Son de señores Olvidé Son de señores Son de señores Fuera del camino Estamos transmitiendo en vivo y en directo 4.44 de la madrugada Si preguntan por mi ya sabes que responder No cuento, no cuento Y si preguntan por mi Diles que ya sabes donde encontrarme Agárrense que ahora si me crecí No van a poder pararme Y aunque me cueste todo mi tiempo Hasta que me quede sin aire Voy a seguir por ahí Pa' ganar lo que no va a darme nadie Yo quiero a la Mari Llevarla de París Andamos bien happy Buscan así capi Tendemos la dosis Yo canciono así dosis Borrachos y crazy Disparo como misil Dame todos los de mil Quiero lleno el maletín No pasa fuera del rin Tenemos todo el skill Pa' que no andes de cantil Y ahora pasa todo el fin Que no se sienta por el arte Acelera, mera Ver que no se espera Sonidos que ratera No es como cualquiera La voy a capela México y Venezuela Dejándose cuela Sustancia que congela Llevarla en la onda La que hay para la que se ponga Pura cifra redonda Ver pasar de esa bongada Estos cabrones que me nombran Siguen siendo mi sombra No sé por qué te asombras Yo le Dejate de cosas y sube No fue porque quiso más Me jodas que pude que sobresalí Un par de rap Menos partir Antes me tirabas mierda La pasa a compartir Yo sigo haciendo mis billetes Tú sabes que la máquina nunca para Representando la cena Estos libros van a cuatro montones Dejate de cosas No me da menos pena Venezuela Chicos somos una escuela Siguen bajo mi suela Cabrones aunque les duela Si preguntan por mí Diles que ya saben dónde encontrarte A ver el sé que ahora sí me crecí No van a poder pararme Y aunque me cueste todo mi tiempo Hasta que me quede sin aire Voy a seguir por ahí Para lo que no va a darme nadie Si preguntan por mí Ya saben lo que responder No hacemos dos caribe Pero me tocó perder Quiero brindar por David Por velar También por Jay Por el ángel Pura santa Dile neto Moto rey Y así es como ando Riff al bando Controlando Desde cuándo Ya cobramos Medio kilo Y tú papá Me lo trotado Sin preguntan por mí Pida bien la referencia Mi chelidad Y artista La calle Nos dio presencia Yo mismo Cuales vidios Que abrazar las delincuencias Y cuando el odio Venga y cusque Esta triunfa Hace en Venecia Que necia mi mente Amén por mi presente Preguntan de rap latino Danielito es referente Pero se salió De su grupo De tu grupo Y a yo te aclaro Quienes que somos nosotros Cuando me enfoco Vuelvo oro Lo que toco Tengo mil besos Retumbándome en el foco Rock Downstack de loop Tengo par de cosas En una bolsa De su club Tengo par de bitches Esperando Bienes No hace falta Preséntame Ya tu sabes Quien soy yo Quienes más de lo que tengo aquí Sé que en el corazón Dile sí Donde vamos La gente nos ama Y nos aclama Con fury y con fernesí No me quieres Molde de pipí Pero yo ni te conozco allí Solo trato Puro tipo serio Y ese argentivo Y si preguntan por mí Diles que ya saben Donde encontrarme Agárrense que ahora sí Me crecí No van a poder Pa' un arme Y aunque me cueste Todo mi tiempo Hasta que me quede Sin la dire Voy a seguir por aquí Para ver lo que no va a la demanda No va a la demanda No va a la demanda Yo tampoco Si tú